Estos momentos corresponden a la Villa El Rocío. ¿Qué es lo que está sucediendo en este sector? La Villa El Rocío en el sector Bilumanque de Concepción. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Lo que se ve en el fondo es el cerro que está justo pegado a las viviendas y que se ha reactivado un foco de fuego que durante la tarde de ayer incluso generó una alarma bastante mayor a la que se está viviendo en este momento. Sin embargo, ahora los vecinos se han organizado. También dentro de los vecinos hay voluntarios de bomberos que habían guardado parte de sus herramientas e incluso también mangueras de bomberos la conectaron a un grifo existente en este sector y ahora están combatiendo justo arriba del cerro las llamas. Mientras eso ocurre arriba del cerro, en las casas los vecinos están mojando con sus propias mangueras sus viviendas para tener humedad y así evitar que si llega a caer alguna pavesa, alguna ceniza encendida, no se les quemen las casas. Es precisamente lo que se está viviendo en estos momentos en la Villa El Rocío para tratar en el fondo de evitar que suceda algún tipo de emergencia. Están empezando a llegar ya los vehículos de emergencia municipal, por ejemplo, también de lo que estamos viendo ahora aparentemente es de una empresa privada que han llegado con sus propios equipos de emergencia para poder operar en este lugar y así ver qué va a suceder en los próximos minutos en cuanto a materia de incendios. Y se están organizando en estos momentos para subir efectivamente la parte de arriba desde muy temprano la personal de la secta compañía se encuentra arriba del cerro en el sector posterior. No están a la vista y esto ha causado también algún tipo de molestia por parte de los vecinos, aunque en todo caso sí damos fe de que había un carro de la secta compañía de bomberos en el otro extremo del cerro y que había un equipo de bomberos justamente arriba del cerro operando para combatir este foco de fuego. Es lo que estamos viendo en imágenes en vivo en cuanto a las reacciones para poder combatir este incendio forestal. Durante la tarde de ayer justo en el sector del cerro se hizo un cortafuegos para evitar el avance de las llamas de carácter preventivo y ahora lo que se ve en estos momentos corresponde al trabajo que se está realizando para poder operar en este lugar y combatir el avance de las llamas. Ahora, sí reconocer que este es un foco que venía activo ya desde el día de ayer. Este es el mismo incendio que a través de las partes de atrás del cerro afectó buena parte de Bilumanque y que generó el alarma y una evacuación preventiva de al menos 10 familias. Estamos de hecho viendo en otro sector a una brigada de la Corporación Nacional Forestal que acaba de llegar y que van a empezar a operar justo en este sector. Se están organizando para poder trabajar en el combate del fuego. Perdona David, ¿este es el mismo sector donde ayer estuvo aseciando el fuego? Habían imágenes muy potentes ayer en Bilumanque. ¿Este es el mismo sector de ayer? No exactamente el mismo, pero es el mismo incendio. El sector Bilumanque es bastante amplio, es extenso, tendrá aproximadamente unos 4 kilómetros de largo por decirlo de alguna forma. Y el ancho es aproximadamente unas 7 o 10 cuadras, varía en cuanto a la densidad. Pero sí, efectivamente es la misma área, el mismo incendio y ahora se están operando buena parte de los elementos disponibles, tanto bomberos como brigadistas de CONAF que vienen en este momento ingresando con sus herramientas para poder operar en el sector. Están llegando, les dieron el aviso y como este es un incendio principalmente forestal, están en estos momentos ingresando hasta la población para poder operar arriba del cerro y impedir que este foco, este frente del incendio que desde ayer viene consumiendo los cerros de Bilumanque se acerque hacia las casas de la villa El Rocío. ¿Desde tu punto puedes captar la extensión del fuego en cuanto a cuántos metros de frente tiene? Desde este lugar es muy difícil confirmar ese punto. Sé que hay un foco de fuego justo arriba de este cerro y en el cerro que está al otro lado también hay otro foco de fuego, pero desconozco si le están conectados internamente con llamas activas. Sí, obviamente tiene que haber algún tipo de conexión en cuanto a materia de cenizas, pero son dos focos activos en dos cerros distintos, pero los dos cerros dan hacia la villa El Rocío y es por eso que se está operando con este nivel de emergencia. ¿Las casas de la villa El Rocío están todas en el plano o también hay casas en el cerro mismo? No, afortunadamente las casas de la villa El Rocío están todas en el plano. De hecho, las casas que están más cerca del cerro son precisamente el sitio donde nos encontramos, uno de los pasajes de la villa El Rocío. Y ya se escuchan las motosierras, de hecho, del personal de la Corporación Nacional Forestal arriba del cerro. Y afortunadamente no hay viviendas que existan ya al interior del cerro que estén fuera del límite urbano. Este es el límite mismo del área urbana del Gran Concepción y por lo mismo es que es un área de preocupación en lo que pueda suceder en las próximas horas precisamente acá en la región del Bío Bío. Sí, por supuesto, porque vemos, como tú explicabas, a tan solo metros de esas casas las llamas. Por lo tanto, ahí vemos en vivo y en directo cómo están tratando de controlar el fuego para que las llamas no lleguen hasta estos hogares que estamos viendo en la octava región. Hay algunos que estén preparando ya las evacuaciones según lo que tú estás viendo ahí en el terreno de oído, ¿no? Porque estamos viendo algunos vecinos que mojaban ahí el techo de sus casas y todo eso, pero hay algunos que ya estén preparando la evacuación. Efectivamente hay que señalar que al menos en materia de evacuación no veo ninguno que esté preparando sus cosas. Lo que sí, señalar que hay viviendas, hay al menos 10 viviendas que fueron evacuadas por prevención porque las familias tenían también dentro de sus miembros algunos adultos mayores, personas con dificultades para moverse y por lo mismo no iban a esperar a que la situación se volviera incontrolable o que hubiese ya algunas dificultades para poder salir antes de sacar a estas personas del interior. De hecho, disculpe, caballero, ¿su nombre cuál es? Antonio Contreras. Bueno, cuéntame, ¿cuál es la idea? Y si está preparándose ya para una eventual evacuación, prácticamente su casa está al lado del cerro. Sí, ya evacuamos, sacamos las cosas y acá proteger la casa no va por el fuego, lo único. O sea, sus cosas ya están, ya se retornan. Anoche, anoche salgamos todos. Ahora usted se quedó vigilando acá. Exacto, pero fue para proteger algo la casa. ¿Le preocupa lo que pueda suceder ahora? Por supuesto, porque el fuego está ahí arriba, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a usted. Lo que se está viviendo en estos momentos, efectivamente, como se pueden dar cuenta, no es que no estén estas personas preparadas. Ya la mayoría de estas familias ya tomó medidas preventivas ante la eventualidad de lo que está sucediendo ahora. Que el fuego se acerque a las viviendas y que termine, de alguna forma, afectando a las casas. Ahora, sí señalarlo prudentemente. Acá se está trabajando. El fuego tampoco es de una dimensión incontrolable. Aún es posible controlarlo. Incluso el presidente de la Junta de Vecinos aquí había dicho que sería lo ideal si es que algún tipo de aeronave podía operar acá. Específicamente él hablaba de alguno de los helicópteros que está trabajando para el control del fuego de la Corporación Nacional Forestal. Y que uno o dos lanzamientos en este sitio incluso podrían dar mucha tranquilidad a las familias que viven en el sector de la Villa El Rocío. Así es, David. Como tú dices, en vivo y en directo. Este es un ejemplo un poco de lo que hablamos.